Bueno, pues aquí estamos una semana más en las tertulias de Science of Noise. No descansamos por Navidad, al contrario, creo que cada semana intentamos superarnos con invitados cada semana para comentar historias interesantes sobre la escena musical. Esta semana con Jordi Tárrica. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Encantado. Recuperamos a Yolanda con nueva imagen más guapa que nunca. Sí, muchas gracias. Y feliz Navidad a todos. Exactamente. Y bueno, a ver de cuándo la gente nos esté viendo, supongo que todavía en medio de fiestas. Y esta semana con invitado, que ya podéis ver todos los que nos estéis viendo a través del canal de YouTube, que no es otro que Dani Peironel, todo un histórico de esto de la escena musical con multitud de historias que explicar, mucha carretera y kilómetros a la espalda y que seguro que nos puede contar muchísimas, muchísimas cosas de una andadura musical que ya se remonta a unas cuantas décadas, Dani, ya, trabajando en todo esto de la música. El año que viene van a ser 50 años, 50 años, 50 años, 50 años, no es posible. Y además alguien que tenemos cercano porque estás viviendo en Barcelona, ¿verdad? Y disfrutando tanto, tanto. Yo me gustaría decir para la gente que no conozca a Dani Peironel, bueno, hacemos un poco de... Estudió en Julliard, estuvo en los 70 en Heavy Metal Kids, fue teclista de UFO en la Época Dorada, ha trabajado con Need Love, he trabajado con gente como de Pink Floyd, de Tennessee, en España, estuvo en Banzai Tarzan con Salvador Domínguez, ha cantado ópera, o estás creyendo, estás cantando ópera también, tienes un disco en solitario y tenías el proyecto X-UFO que fue luego House of X, o sea que hay para contar y cosas que me estoy dejando, o sea que un poco para jugar a nuestro personaje, que es fantástico. Madre mía, madre mía, yo no sé por dónde empezar. Gracias. Yo no sé por dónde empezar y a mí... A mí me gustaría preguntar lo de Barcelona, ¿por qué estás en Barcelona? Bueno, yo te vi en Calella, en directo y es... Bueno, justamente podríamos comenzar por el presente, que es siempre más divertido. Nos mudamos... Bueno, empezamos a enamorarnos de Barcelona cuando hicimos ese festival de Calella que tú mencionas, porque era el cumpleaños de mi chica y aproveché para venir con ella y pasar un par de días en Barcelona antes del festival. Y nos quedamos encantados con la ciudad y comenzamos a volver, porque estábamos viviendo en el sur de Francia, comenzamos a volver bastante regularmente y tal, y encontré que tenía muchísimos amigos aquí, en la música sobre todo, en todos los niveles, tanto músicos como promotores, como Robert Mills, que es un viejo amigo y tal, nos encontramos con él. Entonces, pasamos de que teníamos casi cero vida musical y social viviendo Francia, a 100% ahora aquí, porque desde que llegamos, hace unos ocho meses, que estoy sin parar con la música, sin parar, estoy grabando un nuevo disco solista, colaborando con un chico catalán que se llama David Pereira, que es el guitarrista de Lipstick, y que es para mí el guitarrista ideal, en el sentido que David es un chico que toca para la canción, y para mí todo es la canción, la canción es todo, y yo solamente hago algunas cosas periferiales a lo que es una canción, cada vez que hago música. Y David, eso no se lo tienes que explicar, automáticamente, ¿verdad? Entonces, formamos un partnership ahora, que ya llevamos varios meses, ya tenemos siete temas terminados, y estamos por entrar al estudio a grabar también con Sue Gere, al bajo, y con David Biosca, a la batería, para grabar unos temas más fuertes, porque el disco va a ser doble. No sé si se puede decir que sea un disco, porque hoy en día no hay discos, de verdad, pero sería un disco doble. Entonces, uno se va a llamar Love Songs, y son todas baladas, y la portada es un chico tirando una bomba molotov en el medio de una zona de guerra. Entonces, un poco la ironía. Y el otro disco se llama Not Love Songs, y esos son rockers. Entonces, los rockers, ahora, eso, vamos a entrar al estudio para grabarlos con David y Sue. Pero es fantástico. Me ha venido una creatividad que hacía años que no tenía. Lo único que había hecho cuando vivíamos en Francia, por casi 18 años, fue lo de House of X, que fue muy divertido, pero no era tan creativo, ¿no? Pero para mí, lo esencial de mi vida ha sido siempre escribir canciones. Y desde que estoy aquí en Barcelona, ya llevo como 14 nuevas canciones escritas. Estamos resurreccionando, no creo que sea una palabra, resurreccionando algunas canciones viejas que nunca habían sido grabadas por X razones, que no es necesariamente que no eran buenas, sino, sabéis, por razones políticas, lo que sea, las estamos rehaciendo. Es un momento completamente de renacimiento para mí, artísticamente, aquí en Barcelona. ¿Y este nuevo proyecto con expectativas de promocionarlo por España o simplemente que se quede como un disco a nivel composición que tú digas, era la espinita que me quería quitar, pero nada más? No, no, no. Definitivamente estoy buscando cualquier excusa para volver al escenario. A mí, yo lo que quiero es morirme sobre las tablas de un escenario, eventualmente, no por ahora, pero ese sería mi sueño. No, 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 no. Definitivamente que si encontramos la oportunidad de hacer algunos festivales, algunos, o que sea, esa es nuestra idea. No sabemos cuál sería la banda. David es el único fijo de momento. No sabemos cuál sería la banda, pero no importa, cuando llegue el momento lo arreglaremos. Tengo también amigos, colegas, ingleses, que a lo mejor, posiblemente se sumarán a estos. Sí, pero yo creo que definitivamente va a estar. Para mí una cosa sin la otra no puede ser. Pero sí también son... Con esto no quiero dejar nada en el tintero, ¿sabes? Sí. Todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer ahora. Jordi, me ha parecido que querías. No, bueno, yo, entre todo, a parte de Feliz Navidad también, felicitarle porque, como argentino de... Creo que eres de Buenos Aires, es campeón del mundo. Bueno, yo personalmente no, pero gracias, Jordi. Estuvo bien divertido, eso sí que es cierto. Y lo que pasa es que aquí en Barcelona parece que hay mucho cariño por la comunidad argentina. ¿Me oís? ¿Se oye? Sí. Sí, ahora sí. Decía que aquí en Barcelona hay mucho cariño por la comunidad argentina. Fue muy simpático todo, lo de la final. Así que no podía elegir un mejor sitio para estar que aquí. Bueno, es normal con el tema de Messi y los años que ha pasado en el Barça, pues... Claro. Claro, es eso. Yolanda, sé que toca en una orquesta. Y lo primero que me gustó de ti es que hubieses pasado por Julian en Nueva York. Que, bueno, sería quizá el Olimpo de la Academia de Música Clásica. Pero fuiste a Julian y no a Berkeley, que sería el de Música Moderna, que está en Boston. Aparte, fuiste muy jovencito, con menos de 18 años sería. Sí, 17 tenía. Hay dos cosas en esto. Una, nunca entendí cómo es que me aceptaron. Esa es la primera cosa. Debe haber habido un error. Pero la segunda es que yo nunca he visto a la música en términos de jazz o música rock o música pop. Simplemente es música, ¿no? Como ser un cantante. No entiendo el concepto de ser un cantante de jazz o un cantante de rock. Eres un cantante o no eres un cantante, ¿no? Lo demás son detalles. Entonces, Julian tenía mucha magia en ese momento. Y yo tenía un amigo que iba también y él realmente era un gran, gran pianista. Y tocaba blues y rock and roll y todo, pero era mucho más alto que yo como nivel. Pero me acuerdo que nos metíamos en las salas. En Julian hay todo un piso, el cuarto creo que era, que son todas salas de ensayo. Y cada sala de ensayo tiene un Steinway de cola. Y unas 12 salas tienen dos Steinway de cola. Porque las donaciones de la gente rica de Nueva York les donaban un montón de dinero al año y ellos tenían que gastarlos porque si no al año siguiente no les daban tanto. Entonces, es el capitalismo al máximo. Entonces, eso, estaban por todos sitios. Y mi amigo y yo nos metíamos en la sala con dos pianos a tocar Boogie Boogie a cuatro manos, ¿no? Y cuando, me acuerdo una vez que salimos de haber estado media hora ahí dentro y afuera estaban llenos de chicos en el pasillo, chicos estudiando música clásica, como decíamos, sentados afuera en el pasillo que nos habían estado escuchando. Muy divertido. Porque claro, tú entraste por el piano o por composición. Porque he leído que tú estudiaste más composición que, bueno, ambas cosas, pero centrado en la composición, ¿no? Sí, yo entré con la composición y tenía una fantasía de estudiar dirección también y eso. Pero el rock me llamó muy fuerte. Y la idea de ir a Londres y tal, se hizo muy fuerte. No sé si al final, con tantas cosas como Jordi nos mencionaba que has llegado a hacer en la música, no sé si la palabra sería, te molesta un poco, que quizás se acabe siempre recordando UFO como uno de los principales motivos de tu carrera musical. Yo me acuerdo, te diré una cosa muy sinceramente. Me acuerdo pensar en esa época, espero no ser recordado solamente por haber tocado en este grupo. Y eso es prácticamente lo que ocurrió. Pero nada, porque igual con el tiempo fue cambiando mucho mi percepción de lo que era UFO y la percepción también del público, de lo que UFO era. Yo en esa época era muy joven y creía que podía hacer otras cosas y pensaba hacer otras cosas. No tenía muchas ganas de estar completamente enjaulado en un estilo muy particular como era ese. Y además estaba también el tema de que empezaba toda esa historia del heavy metal y tal, ¿no? Y UFO no era un grupo, nunca fue un grupo de heavy metal. No es un grupo de heavy metal ahora. Es un grupo, fue un grupo típico de rock y rhythm and blues inglés, en la tradición de Free, Bad Company, Led Zeppelin, eso. O sea, siempre con los blues y el rhythm and blues como fondo. Nada que ver con Black Sabbath o el resto de los que se convirtió en heavy metal. Pero en ese momento mismo me acuerdo de pensar, la gente va a pensar que soy un metanero. Y de hecho hoy en día aún hay sitios donde hay discos y tal y encuentras a UFO en la parte metal, que no tiene ningún sentido. A ver, a mí el sonido me recuerda más al... No es metal metal, pero más que a los Beatles, por ejemplo, pues a mí UFO me tira más al metal también. Claro, claro. Heavy es heavy, pero no es heavy metal, ¿sabes? No, ya, sí, sí. Y el heavy puede ser más heavy rock, pero el sonido lo tenéis ahí. Sí, sí, sí. Pero las raíces se das cuenta. Y sobre todo en el cantar de Phil, de Phil Mogg, que también yo en su momento no respetaba lo que debería respetar, ¿no? Pero... Y que con el tiempo me di cuenta lo buen cantante que es. Él es un cantante de blues completo. Y ahora que es más viejo y la voz le ha bajado de... ¿Sabes? Como con la edad te baja la tesitura. Me gusta más que nunca ahora. Es un viejo brucero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es muy auténtico, Phil. A mí me encanta. Entras... Y además, UFO nunca tuvo un teclista. Y es por antiguo que empiezan con un teclista, pero es que llegaste a componer tres temas. Esto es realmente muy raro. Muy raro. Y toda la situación con mi disco de UFO, No Heavy Petting, ha sido una situación que podría haber un libro escrito solo de este disco y lo que ocurrió con el disco en particular. Porque a través de los años cambió completamente la historia con No Heavy Petting, el disco que hice yo. Como creo que ya te lo había comentado, Jordi, el disco anterior, Forage, había llegado creo que al 37 en los charts americanos. Entonces todo el mundo esperaba que mi disco iba a ser top 10, ¿no? En el top 10, fácilmente y tal. Pero claro, entonces trabajamos mucho, hicimos mucha carretera y grabamos un disco creo bastante bueno. Pero cuando fuimos de gira a Estados Unidos y el disco salió, a la compañía de discos no se le ocurrió una mejor idea que cambiar de distribuidor justo antes de la salida del disco. Entonces, ¿qué ocurría? Nosotros tocábamos en un estadio con 20.000 personas, y no de principal, con un grupo principal, por ejemplo, no sé, Jethro Tull o quien fuera en ese momento. Y el público se iba encantado con nosotros y lo que hacían era, se metían en el automóvil y iban a Tower Records a comprar el disco. Inmediatamente, esa era la rutina, ¿no? Cuando tú escuchabas un grupo y te pegaban mucho, ibas a comprar el disco inmediatamente. Claro, iban a Tower Records y no había discos. Entonces al otro día ya se habían olvidado de comprar el disco, ¿entiendes? Y no podías llevarlo en la gira también. Ahora se lleva mucho lo de... Claro, pero acuérdate que era vinilo, era mucho más pesado. Ya teníamos un camión entero de equipos, en el caso de Jethro Tull, tres camiones. Y eso no se hacía en esa época, se hacían las camisetas, ¿sabes? Y nada más. Y hasta eso era nuevo en ese momento. Entonces por eso el disco no funcionó. Bueno, y curiosamente, por varios años, igual llegó al número 57, algo así, 58 de los chats, pero no fue el éxito que pensaban y el chivo expiatorio que pagó el precio fueron Leo Lyons, el productor, el bajista de Ten Years After, y yo que era el chico nuevo, naturalmente. El chico nuevo es el que tiene la culpa. Entonces Leo, el productor y yo, fuera. Luego metieron otro tecladista y curiosamente el estilo de mis canciones y los teclados no lo abandonaron. Al contrario, continuó y lo hicieron más y más y más. Por algunos años, mi disco estaba un poco como dejado de lado y últimamente, en los últimos 10 años mínimo, ha empezado, con el internet me imagino, ha empezado a acumular interés y ahora hay tres box sets nuevos de No Heavy Petting de mi disco que incluyen vinilos, vinilos, la versión en vivo del disco, un libro de una pulgada de grueso, toda una historia, que salen ahora en enero y por eso estuve haciendo un montón de entrevistas y los periodistas musicales anglos que llaman. Cada uno me dicen que han decidido que es su disco favorito de UFO. Pasó de ser casi olvidado, ahora es el disco favorito. Así que, lo que prueba mi teoría, de que si vive suficiente tiempo, todo se da vuelta. Bueno, eso pasa con la moda, con la música, casi con todo, todo vuelve. Claro, claro. Cierto. Es que suena súper poético, decir, la verdad que es. Quiero decir, el nombre del No Heavy Petting, es verdad que era algo que estaba escrito en una frase que estaba en los lavabos de Londres, de No Heavy Petting, que es no liaros muy a nosotros. Es que Jordi es muy fan de esa frase. Significa eso, Heavy Petting es hacer el amor con una chica. O con un chico. No hay especificación. Pero viene de eso esa frase. Pero yo creo que era toda una cosa un poco graciosa porque la compañía, no sé, me imagino que conoceréis Hipnosis. Hipnosis eran súper estrellas de las portadas. Eran tan creídos, chicos, porque hacían las portadas de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de todo el mundo. Entonces tú ibas a la oficina y ellos te decían lo que tenías que usar. Y yo estoy convencido que ya tenían varias ideas guardadas, ¿sabes? Y las usaban para quien viniera. Y a nosotros nos ofrecieron esta idea. No creo que la hayan hecho especialmente para UFO. La única parte divertida es la foto de atrás con los tubos que se están cayendo. porque la foto de atrás es cuando ya había, ya hacía 10 minutos que estábamos con los tubos con la cinta adhesiva pegada, ¿no? La idea era que iban a sacar fotos y luego con el Photoshop manual de la época iban a cubrir la cinta como si tuviéramos los tubos conectados, ¿no? Y al final usaron la foto de cuando ya estábamos cansados y nos estamos quitando los tubos con la mano, por eso estamos riendo todos, ¿sabes? Que eso fue divertido porque espontáneo. Hypnosis para mí es la élite de la portada y la creatividad de la época, pero supongo que, como bien dices, tenían varias ideas en cartera e iban haciendo. Estoy seguro. Y seguro que van a ver adaptaban todo dependiendo del cliente porque yo luego que, como decías tú antes que trabajé con Nick Mason y con Dave Gilmore para un tema, un par de temas míos y tal, y ellos me contaban que cuando iban a hacer las fotos de esos discos de Wish You Were Here y todo eso, que se sentaba y decía estas fotos tenemos que ir al desierto que hay en la costa oeste porque en ningún otro sitio del mundo se puede entonces imaginaos los gastos que deben haber pasado a la compañía, ¿no? Tuvieron que volar todo el equipo a este desierto aquí en el norte de Estados Unidos en la costa oeste, qué gracioso. Eran todos excusas para gastar mucho dinero y divertirse y tal, ¿no? Igual eran muy lindas las portadas. A mí, a ver, por favor. No, no, diguis, diguis, diguis. No, iba a cambiar de tema y mira, a mí este disco va a cumplir 40 años y tú escribiste la gran canción que para mí es una de las mejores de Midlove e incluso te da nombre al disco Midnight at the Lost and Found que es medianoche en objetos perdidos, ¿no? Exacto, exacto, objetos perdidos. Bueno, tengo una historia que probablemente es exclusiva para vosotros, justamente muy puntual y muy actual en torno a todo esto con Midlove. resulta que en ese, creo que era 79, una cosa así, Midlove, yo era amigo del baterista de Midlove, Joe Stefco, que es el que había hecho la gira esa que duró como tres años de Battle of Hell, ¿no? Y y me dice vamos a visitar a Midlove, a su casa y entonces condujimos de Nueva York a Connecticut donde él vivía y él tenía un piano de cola ahí y yo le toqué varios temas míos y Midlove, que estaba como loco, dice quiero hacer todo el non-play, quiero hacerlo con temas tuyos, todo el non-play, ¿verdad? he descubierto mi nuevo Steinman y además él es más simpático, pero y entonces nos llevamos fantásticos, pero antes de irme, de irnos de visitarlo, me dice mira, yo no escribo nada pero tengo dos títulos que me gustan mucho y me gustaría que intentaras escribir temas con esos títulos, uno de ellos era Midnight at the Lost Unfound, ¿no? y el otro era Heavens in a Chevy Tonight, el cielo está en un Chevy, en un Chevrolet esta noche, ¿no? que son lindos lindos títulos y entonces yo me llevé los dos títulos y Midnight lo escribí al otro día en diez minutos me salió automáticamente y el otro probaba y probé un par de años y no me salía nada convincente, ¿ok? entonces este año mismo estuve en Florida visitando a mi hermana que vive allí y ella había alquilado un pianito porque se casaba mi sobrino, ¿no? y querían que tocara yo gratis entonces me levanto a las cinco de la mañana y voy al pianito y grabé con el teléfono todo el tema ese que me faltaba completo todo el texto y suena tan Meatloaf entonces fue una cosa muy extraña y luego lo canté y lo toqué en la fiesta y tal y Meatloaf es muy grande en América entonces entonces ahora vamos es un tema que estamos grabando ahora con los chicos vamos a grabar una versión yo creo si viviera Meatloaf estoy seguro que lo hubiera grabado ahora por desgracia se nos fue hace poco pero ha salido es verdaderamente con 100% Meatloaf así que tenemos grandes esperanzas con ese tema ahí se demuestra que es cierto eso de que la inspiración te puede pillar en cualquier momento y lugar y con distancia en el tiempo solo 40 años me tomo escribirlo es muy curioso nunca nunca le había dado nada o sea una vez que pasó ese momento me olvidé de ese tema y solo me vino como en sueño me desperté porque lo estaba soñando raro ¿no? madre mía sí pues yo ya tengo ganas de escucharlo a ver si nos hace ah os va a encantar creo que os va a encantar lo podría tocar pero aquí me encanta no dejemos la magia que fluya sí y además con la señal que tenemos no va a funcionar muy bien pero pero nada y lo y para completarte Jordi el tema de lo de Meatloaf cuando llegó el momento de entrar a grabar que él quería grabar todos los temas míos él había cogido como productor a un tío que se llamaba Tom Dowd Tom Dowd era una leyenda entre los productores él había producido Leila para para Clapton y y muchas cosas ¿no? era era una leyenda de Atlantic y Records y todo eso pero en ese momento era ya un viejo más viejo que yo ahora así que era bien viejo y y y tenía muchas peculiaridades ¿no? entonces entra al estudio con Meatloaf y a la batería tenían a Max Weinberg el baterista de de Screamsteen ¿no? que Max aparte de ser un súper buen tío es una máquina es una máquina como como toca y se ponía se le ponía al lado a Max con el metrónomo y decía Max ¿sabes qué? estás un poco fuera de tiempo y Max lo miraba y decía tú sabes que esto es rock and roll ¿no? no es no es otra cosa no, no entiendo entiendo pero estás un poco fuera de tiempo bueno y a Meatloaf le dice mira esto de los temas de Danny hay uno que sí me gusta mucho pero los demás los demás temas suenan demasiado como Meatloaf y y yo quisiera que tú sonaras más como Bob Seeger y claro como Meatloaf tenía muchas inseguridades no se le ocurrió responderle pero tú sabes que yo soy Meatloaf ¿no? y no puedo ser Bob Seeger pero no le respondió nada así entonces hicieron eso grabaron el tema título mi tema y el resto otros temas pero pero fui reivindicado porque sacaron un single del longplay y nada sacaron un segundo single nada y el tercer single fue Midnight y llegó a número 4 así que reivindicación islámica a mí es la canción de las que más me gustan de Meatloaf y mira que hay de muy buenas y chicos no saben cómo tengo como tres hileras de CDs que son solo compilaciones diferentes compilaciones de Meatloaf que han salido a través de los años hay como 40 y en todas las compilaciones siempre está Midnight de Lost and Found es increíble es el como dicen los ingleses es el regalo que nunca deja de dar no sé si ibas a seguir por ahí Jordi yo pretendía cambiar de de tercio yo tenía solo una pregunta rápida lo tuyo se 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 contempló como una colaboración no para quedarte no en en el grupo como músico permanente el que el cual el arte en Meatloaf oh no 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 yo nunca iba a ser músico los músicos de Meatloaf tenían un nivel mucho más alto que yo como músico el pianista que usaba de nuevo el pianista que usaba en los discos era Roy Beaton el pianista de Springsteen y 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 era con Messi con Mbappé o sea yo sería su hijo como pianista él era papá a mí me llama la atención Dani cambiando un poquito si me permitís de 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 tercio eh sí tu época con 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 Banzai con Salvador Domínguez primero por el personaje en sí por Salvador que creo que es todo un personaje del mundo de la guitarra eh en el mundo latino por decirlo así y más que nada por también por ese movimiento que había en los en esa época en los años 80 en en Madrid con multitud de bandas en su pleno digamos eh apogeo eh que bandas que se han convertido con los años en clásicas de la de la escena del del metal en el estado español eh no sé ¿qué nos puedes contar de esa época con Banzai con Tarzen que creo que incluso llegasteis a girar eh con Twisted Sister eh bueno una época que todo el mundo eh los 80 en general califica un poco de de o la vemos como un poco mítica para esta escena musical para el hard rock para el metal y para todo este estilo no sé si desde tu punto de vista que estuviste ahí y en este caso en España pues todo ese movimiento que aparentemente había de tantas bandas y que si lo viste igual o como lo viviste todo aquello que puedo que puedo acordarme de esa época bueno por empezar fue una época muy divertida porque era era la movida madrileña ¿no? vivimos en durante cuatro años cuatro años muy divertidos y tal entonces eso por comenzar ¿no? muy divertido gente muy divertida y tal pero una aclaración sería esta yo en Bansai nunca fui un miembro de Bansai fui un invitado de Bansai en ellos me habían pedido de de tocar en el disco y de ayudar a a José Antonio a a a cantar las versiones en inglés de algunos temas y tal esa era mi 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 misión ayer era eso yo no era realmente un miembro oficial digamos del grupo pero pero nada con con Salvador nos llevamos nos llevamos pero como íntimos amigos inmediatamente que nos conocimos o sea no no hubo él 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 sabía toda mi historia yo sabía la historia de él teníamos tantas cosas en común etc fue 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 amor a primera vista así y todo fue realmente bastante natural lo de y y me dejó super memorias porque mi grupo favorito de de toda de toda mi carrera es Tarzan sin sin ninguna duda pero lejos para mí lejos de UFO lejos de Heavy Metal Kids no me importa que no haya tenido ese éxito comercial no tiene no tiene ninguna importancia para mí Tarzan era el grupo perfecto para mí yo había estado viviendo en Inglaterra desde el 73 hasta el 83 hasta el 83 sí 84 y y había estado siempre buscando un guitarrista como salvador y nunca lo había podido encontrar nunca porque siempre había algo siempre había algo que no funcionaba o que eran borrachos muy muy habitual en inglés en Gran Bretaña pero borrachos o o no podían no sabían cantar armonías o o o tocaban muy bien eh solista pero no el ritmo siempre había algo salvador tenía todo todo y además era buen tío era nos divertíamos simpático gracioso el mismo sentido del humor habla perfecto inglés todo todo era perfecto todo lo que yo había buscado durante los años 70 de pronto lo encontré con Salva y y nada y luego mi hermano que también era el baterista perfecto para ese grupo y Ralph el bajista inglés que estaba todo estaba todo demasiado bien ese es el problema bueno y si no me equivoco llegasteis a girar por los Estados Unidos si si y no sabes las críticas de de muchos periodistas de música en Estados Unidos a Salva lo comparaban con Eddie Van Halen pero inmediatamente hablaban de él en el mismo nivel que hablaban de Eddie Van Halen porque estaba en ese nivel y nos divertimos mucho pero 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 en el mundo de la música hay tantos factores tantos pero son miles de factores que tienen que todos darse al mismo tiempo sabes que no no puedes no puedes decir que que una cosa no haya funcionado tan grande por esta u otra razón porque no puedes poner put your finger no puedes poner el dedo en la razón por la cual algo no funcionó cuando es un grupo de buen nivel como era Tarzan con buenas canciones con hay tantas razones y muchas son políticas que tú no puedes nunca controlar sabes así que nosotros hicimos lo que podríamos controlar que era escribir las canciones grabarlas bien y tocarlas bien en el escenario y eso fue fantástico así que lo demás no se dio no se dio que importa ¿cuánto hay pues de suerte en que un grupo un disco acabe funcionando quizá es el factor más importante en tu opinión? muchísima suerte muchísima suerte ¿más que cualquier campaña de marketing de lo que sea? seguro 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 pero seguro suerte la suerte es importantísima sin duda y luego pequeñas pequeñas cosas el timing la tempística sabes o sea y uno siempre piensa estas cosas ¿qué hubiera ocurrido si por ejemplo cuando cuando salió un disco de Tarzan si hubiera salido cuatro meses antes que no sé por qué hubo toda esta espera probablemente hubiera sido todo bastante diferente porque el panorama en Estados Unidos por ejemplo nos tocó justo ¿os acordáis que hubo un momento que se llamó el momento de la ok nosotros vivimos vivimos un momento que se llamaba el tema de las esposas de los senadores ¿no? que era todo dirigido por la esposa del que fue vicepresidente luego Al Gore que ella había sido música también de rock y tal pero claro como no le había ido bien decidió vengarse entonces iniciaron todas esas audiencias hablando de las letras los textos del rock que iban contra la familia y todo ¿se acuerdan? es todo un escándalo y mismo Dee Snider de The Truth and Sister fue al Senado a hablar una historia rarísima entonces si el disco hubiera salido antes de que empezó eso probablemente a lo mejor no pero probablemente hubiera tenido un resultado diferente porque en ese momento todo el rock estaba de repente era visto con malos ojos que las letras que es todo muy ahora sería de reírselo de las letras bueno no te creas pero con las letras del rap y las letras de otra música que uno oye por aquí eran letras inocentes y entonces ¿cómo es que os sacasteis los discos y ya está fue ¿estabais quemados porque no estabais recibiendo lo que esperabais o...? ¿contarse dices? sí no la cosa empezó a desarmarse claro cuando cuando no cuando no estábamos teniendo el éxito que esperábamos tener date cuenta que tienes que tener un cierto éxito porque si no no te puede mantener no puedes mantener sobre todo en esa época que era todo carísimo mantener un grupo funcionando era una cosa cara entonces cuando empezó a no haber el resultado que pensábamos que íbamos a tener ¿qué pasó? Ralph el bajista decidió abandonar la música por ejemplo para empezar una familia todo empezó a desarmarse las cosas que suceden y ahí fue que hicimos una segunda etapa más bien basada en Argentina para hacer el segundo disco que aquí se llamó Madrid ¿no? y pero no ya se había perdido un poco la magia pero después desembarcaste en Los Ángeles menos poco sí pero no no mi momento favorito porque 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 yo siempre como compositor y autor siempre escribí cosas como hablábamos antes cuando tenía la inspiración cosas que me gustan y yo nunca tuve nunca tuve esa cualidad de poder escribir a pedido como como si uno estuviera haciendo salchichas ¿no? o longanizas en una máquina no nunca se me dio y cuando fui a Los Ángeles fue fue por invitación de mi de un amigo mío que era el manager de Desmond Child ¿sabéis quién es Desmond Child ¿no? sí ok y y Desmond estaba en su momento en su momento más alto en ese momento había tenido los discos de Bon Jovi Cher Aerosmith todo eso y y mi amigo me dice tienes que venir a Los Ángeles porque tú eres mi otro compositor favorito tengo a Desmond tengo a ti va a ser fantástico y entonces me dejé convencer y me dejé halagar y y fuimos a Los Ángeles pero yo no tengo esa cualidad creo que quiere seguir por ahí ¿verdad? bueno básicamente era esto Desmond Child era uno de los conceptos que tenía aquí subrayados para preguntar ya está respondiendo Dani muy bien ¿sabéis que él es realmente cubano originalmente no es anglo ¿lo sabíais esto? no no sí claro él es él es de origen cubano él creo que nació en Miami o nació en Cuba y creció en Miami creo que su madre era una cantante conocida en Cuba algo así y cuando se cansó de hacer dinero con lo de Bon Jovi Aerosmith volvió a Miami y escribió La vida loca para Ricky Martin claro me ha encantado eso cuando se cansó de hacer dinero se va a Miami y escribe La vida loca es decir otro tema que no cosechó ni un duro ni un céntimo ok lo refraseo cuando se cansó de hacer dinero anglo se metió a hacer dinero hispano así que pero nada y creo que sigue allí sigue en Miami él era de Miami pero para mí no la música yo en todos estos años que como decíamos antes van a ser 50 el año que viene en marzo increíblemente en todos estos años tuve muchas oportunidades por ejemplo me ofrecieron varias veces de trabajar en la parte de la industria ¿no? de trabajar sobre todo de National Promotions o sea jefe de promoción nacional para Estados Unidos por ejemplo un par de etiquetas porque pensaban que era buen vendedor y siempre dije que no nunca nunca quise estar de la otra parte no me interesa preferiría trabajar en una tienda que hacer eso con la música para mí la música tiene que ser una pasión pero si no es una pasión es mejor no hacerla ¿no? es otra cosa para mí ¿no? pero tiene esa parte también de negocio para que pueda seguir creando debe haber esa parte de negocio para poder mantener un poco una mínima estructura y seguir adelante sí de hecho claro que ahora ya no lo hay en esa época sí estaba en negocio y no te niego que era importantísimo claro si no lo podía seguir como dices tú pero yo no quería ser parte de ello ¿entiendes? yo no quería hacerlo profesionalmente no era para mí y he tenido la suerte increíble de permanecer todos estos años sin haber hecho ningún otro trabajo que la música eso eso cuando lo digo ¿eh? eso tiene mucho mérito ahora me siento decirlo y pienso es increíble que no haya tenido que no haya tenido no, no para resumir decía que yo personalmente he tenido mucha suerte porque cuando yo escribí esos pocos temas porque no fueron muchos media docena de temas que funcionaron muy bien en ese momento te pagaban lo justo por hacer tu trabajo de componer ¿no? y hoy en día hoy en día nada y me da pena por los chicos ahora pero yo tuve esa suerte y lo admito y estoy muy contento de haber tenido esa suerte ¿sigues recibiendo ingresos por así decirlo de esas canciones? no, no ¿sigues recibiendo ingresos de esas canciones? a día de hoy sí pero son evidentemente cada vez menos ¿sabes? y de repente hay algún pico como ahora con todas estas ediciones en general en general se van reduciendo lógico pero pero nada igual 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 no me puedo quejar eso es cierto Jordi yo quería preguntarte bueno en todas las entrevistas que hago pregunto siempre la misma ¿cuál es el primer disco que te compraste con tu propio dinero? wow ¿cuál es el primer disco que me compré? ah sí me acuerdo ¿estás experimentado? el Jimi Hendrix Experience el LP wow ¿estás experimentado? y creo que el segundo fue Axis Pobre Slav es uno de mis mi disco favoritos pero veis por ejemplo teclados en ninguno de esos detalles teclados solo la música era fantástica pues si os parece quizá lo dejamos aquí porque se está haciendo la comunicación un poco difícil y podríamos retomarlo en otra ocasión porque nos está yendo y viniendo la señal constantemente yo me quedo con preguntas no usáis pues nada Dani agradecerte que hayas estado este rato pero bueno por lo demás más o menos ok agradecerte que hayas estado este rato con nosotros y nada pues nos emplazamos para otra ocasión para acabar porque es lo que dice con 50 años de carrera es evidente que nos hemos dejado cosas en el tintero evidente 50 años cada vez que lo digo me parece alucinante yo calculaba más bien 5 años 3 3 pues nada Dani un abrazo y hasta la próxima muchísimas gracias buenas noches nada gracias a vosotros chicos y felices fiestas ok igualmente si podéis me gustaría rehacerlo con eso con el conectado directamente ok probemos ok perfecto muy bien felices fiestas igualmente hasta la próxima chau chau